Bueno, ante todo, estará usted contento por haber ganado el juicio a Mila Ximénez, ¿verdad? Bueno, eso no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. A mí lo único que me interesa es que soy un hombre feliz, que llevo 30 años al lado de esta mujer, que la adoro, que las quiero, que no nos despegamos, y lo demás es que me trae sin cuidado. Además, yo no pierdo el tiempo con esos personajillos, en absoluto. ¿Y cómo ha dado usted la actitud de su hijo, de Jacobo, enfrentándose a ella y la polémica? Pues, la actitud de mi hijo es maravillosa. Es maravillosa porque es un señor, un caballero, un gentleman, un tío supereducado, un tío con su carrera de abogado, un tío con una educación exquisita, con una barrio bajera que no tiene ninguna, ninguna educación. Y, para mí, España entera, España entera dice que Jacobo es un tío fenomenal, los quieren, todo el mundo nos para diciendo que qué pedazo de hijos tenemos. Nuestra felicidad, nuestro hijo. ¿Él siempre defiende a su madre ante todo que no toquen a su madre? Hombre, el que no defiende a su madre hay que ser muy mala gente, eso desde luego. ¿Sabe usted que hoy...? A su madre lo defenderá más o menos, pero son cosas diferentes, pero el que no defiende a su madre, que es la que lo ha parido, eso es un monstruo que ha nacido por ahí, ¿no? ¿Sabe usted que ha comentado hoy Mila, que en la entrega de los premios Maite Taudinos del 97, pues le hicieron una entrevista a su mujer, a María Ángeles, y quedó bastante ridícula, eso es lo que ha dicho hoy Mila. No, no, primero que no lo he visto, y segundo, que yo no creo que esta señora o señorita tenga categoría para hacerle una entrevista a un pedazo de mujer con dos títulos universitarios. Y además, no me preocupéis. Dice que a partir de ahora se va a divertir mucho sacando capítulos de ustedes. Porque no lo saca de su madre y de su padre.